Hola querido televidente, el día de hoy vamos a recorrer las calles de Guanajuato porque necesitamos su opinión como capitalino. Lo pongo en contexto, no sé si usted está enterado, pero atrás de mí se planeaba construir nuevas instalaciones para las mobias de Guanajuato, porque no sé si usted se haya dado ya alguna pasadita por el lugar actual en el cual se están exponiendo, ya no están en muy buenas condiciones. Es deplorable realmente, los baños muchas ocasiones ya no funcionan, se cree y se dice que hay problemas de humedad, lo cual está afectando los cuerpos y lo que es aún más triste y hay que recalcar un poquito más, es que ya son muy pequeñas, ya no caben las momias y los turistas, que es lo más importante, porque usted sabe capitalino que aquí Guanajuato se maneja y se mueve por el turismo. Es nuestra principal entrada de efectivo y si no hay un progreso, si se detiene esta clase de programas, si esa clase de proyectos se paran por temas políticos, realmente deja mucho que desear. Así que acompáñenos, quiero saber, ¿usted qué opina? ¿Usted qué piensa al respecto? Si es necesario volver a emplear este proyecto porque es para progresar, es para mejorar nuestra ciudad y es para que haya más entradas, por así decirlo. Así que acompáñenos a checar qué es lo que opinan nuestros televidentes. El proyecto que estaba en puerta del Museo de las Momias, ¿usted qué opina? ¿Estaba enterado? No, yo opino que estuvo mal, porque digamos que de alguna manera, si cancelan un proyecto, pues digamos que todo eso te reduce el turismo y eso está siendo con esa finalidad, atraer más al turista. Que quepan, es que no sé si usted ya vio las instalaciones actuales, como ya están muy chiquitos, ya no caben tantos. Sí, de hecho había pues otro aquí en la estación, ¿no? Por lo mismo. Pero sí, por lo que yo he escuchado, mucha gente se identifica con el museo de ahí arriba. La actual candidata a la presidencia de Guanajuato hizo una protesta para que se cancelara el proyecto. Y bueno, a mi opinión, mía. Yo considero que se estuvo frenando el... bueno, se frenó un poquito la evolución de Guanajuato. ¿Usted qué nos comenta de eso? Pues a la vez lo usan como parte de su campaña, ¿no? O sea, casi hacerse publicidad, no sé, de alguna manera tratar de sobresalir con sus hechos. No, yo cancelé esto, pues viene tal partido y te quiere reactivar y lo que quieren es ganar gente, pues ganar votos. Pero, pues sí está mal que intervenga de manera política, pues, porque pues eso es para beneficio de la ciudad. Porque, pues, es una mala inversión para... es un gasto muy... así como muy malo, pues. Pues yo sinceramente creo que sí estaría a favor de que lo aprueben porque, como me comentas, yo he estado... bueno, estuve en un trabajo en el que me tocaba repartir allá en esa zona del Museo de las Mumias y ciertamente se me hacía como que está muy deplorable la situación allá. Bueno, en cuanto a varios aspectos, ¿verdad? Como es seguridad y a lo mejor la accesibilidad para las personas que vienen a visitar la ciudad. Pero, pues, yo estaría a favor como que sí lo aprobaran porque sinceramente no me gusta... como que la ubicación y, pues, varios factores como la seguridad, por decir algunos, ¿verdad? Pero, pues, yo estaría a favor como de que lo aprueben. Bueno, es que le platico, había un proyecto en puerta de crear otro Museo de las Mumias, para que hubiera más influencia de turismo. ¿Usted qué opina? No, ustedes están... allí están bien. Y ahí están bien en su lugar. Ahí es donde deben de estar. ¿Verdad que no? Ya no, ya está muy chico ahí. ¿Usted cree que sí es necesario volver a retomar ese tema de hacer otro museo? No, sí. Tenían planeado, creo que ahí van a hacer la que era de aquí, ¿no? Ahí está muy bien y está grande para ellos. ¿Sí? Y ya no se va a hacer el congestionamiento allá arriba. Aparte, ya está bien feo por allá, ¿no? Hay muchísimos malandros y ya está todo rayado y feo. Sí, por eso, sí. Y está muy chico. Si bien aquí ya no va a haber tanta humedad como allá, ya ni tienen que bajarlas a trabajar lo de donde se va a hacer mal, ¿no? Ya, para qué saber, las bajaron allá abajo, todavía no. Entonces, mejor ya tenemos un solo lugar. Ya no va a haber congestionamientos, ya no va a haber muchas cosas. Entre los mismos del gobierno, se echan la pelota uno al otro, se tiran uno al otro y hacen los cambios. Ya ven, querían meter el tren de nuevo aquí, no dejaron. Y era una cosa muy buena. Sí, como que frenan el desarrollo, ¿verdad? Frenan el desarrollo. Lo que necesitamos aquí en Guanajuato es que haya más crecimiento, más... y los enfrenan. Ahí estaba planeado también lo de las momias y también dijeron que no, lo enfrenaron. El Medrano es candidato de parte de Morena. Ah, no, ahí sí cambia. Él sí trae ideas del presidente actual, sí trae ideas de él. Y sí puede haber algún prospecto de que sí puede subir. Si gana él, va a haber mejorías aquí. Ahorita hay poco turismo, deja que se acabe el turismo y se acaba Guanajuato. Porque Guanajuato vive por el turismo. Y tengo eso que faltaba del tren, como decía el observador, ya para mediados, ya cuando él vaya a terminar su candidatura, ya está el tren. Pero aquí empezaron luego con periódicas y todo y que no, que... y lo paró él. ¿Pasó lo mismo con el museo, Iba? Y lo del museo, no puedo yo tampoco opinar porque no quieren, quieren quedarse así, quieren quedarse ahí con su pan, quédense con su pan. Yo les doy lo que ustedes quieran. Y ahí está. ¿Otro museo? Bueno, pues también estoy de acuerdo que se cambie. Sí, también. Es que pues allá está, como le dijera, pues ya estable ahí ya. Siempre, yo desde que estoy chico ahí he estado, pero lo quieren cambiar para acá abajo, no sé qué pasa. ¿La candidata? Pues a la vez, me parece bien y a la vez mal también. Porque mucha gente, pues no quiere que cambien a las momias porque tienen familias ahí, dicen, de momias pues que han muerto, ya tienen sus familias. Más que nada yo tengo ahí un abuelo que es momia, sí somos momia, pero pues ya tiene años ahí ya. Pues a mí, a mí me gustaría que lo dejaran ahí, pero pues si lo quieren cambiar, pues ya, este, pues también. ¿Y por qué le parece mal? ¿Mande? ¿Y por qué le parece mal? Porque, pues la verdad, este, pues yo mire, yo pienso de otra forma, la verdad, este, como tienen familias ahí y todo, a mí no me gustaría que las momias las cambien para allá y las lleven como viajeras y a todas partes. Pues eso estaría mal para mí, pues, porque, pues, pues no se vale que las momias de familias para hasta allá, las han llevado hasta Estados Unidos, hasta allá, las regresan y todo. Pero dicen que está mal eso, que ya no las van a dejar viajar, no sé qué pasa. Sí, es lo bueno. Y la verdad, que las estuvieran viajando para allá y para acá, pero pues es que, pero pues ya lo que, pues es mi opinión, pues, pero pues ya lo que opine, pues el gobierno, pues es parte del gobierno, todo eso, ¿verdad? Sí, pues a mí me gustaría que las dejaran ahí, pero pues si se puede, pues que las cambien, pues también, pues eso es que yo. Pues, me parece bien. ¿Usted cree que es necesario volver a retomar ese proyecto? Pues yo digo que sí, ¿no? Para que siga el turismo. No, pues que está mal eso, pues eso es lo que vienen los turistas, a conocer las momias, el pípila, el cajón del beso. Yo creo que, si hay son los que deben de ponerse las pilas y a, pues a reparar lo que tenga que repararse, porque pues de ahí les ganan para todo. O sea, que de ahí sale para que reparen las cosas que necesitan, no lo deben de dejarlas así. No, porque ella, ¿quién es? Paloma Romoso. ¿Y qué tiene que ver eso? Ella no es la dueña de ahí. Cuando una persona es dueña de un lugar, yo creo que tiene todo el derecho de no ampliar y no seguir con los pasos que van. Pero como es de todo gobierno, pues por eso, entonces deben de hacer lo que tengan que hacer, reparar y si es posible ampliarse, ampliarse para los turistas que vengan a ver, a visitar, aquí en Guanajuato, que es muy conocido por todo. Entonces, no tiene por qué ella poner ese plan. Yo digo que no, ella no es nadie para que se ponga en ese plan. Para mí no es nadie. Yo creo que para todo el pueblo, pues menos, porque está en una propuesta y no debe de negarse a hacer las cosas. Al contrario, si debe ganarse el de todo, el querer de todos, ah no, vamos a hacerlo, a lo que se tenga que hacer. O sea, darse a esta vida, vas a querer, pero con eso se hace que uno la haga a un lado. Pero solo sí que cada quien lo suyo. ¿Está frenando la evolución, el progreso de Guanajuato? Precisamente por eso, no debe de ponerse en ese plan. Yo digo que eso no es bueno para ella, no es bueno para ella, ni para la comunidad de aquí de Guanajuato. Pero ella se está poniendo en ese plan que no va, ahí ya falló ella. Está fallando para el pueblo. Pero así que, pues, así que haya su conciencia. ¿Y a ella? Sí, exactamente. Porque pues también nosotros no podemos decirle a ella, áurele, pues hágalo, no, no, no. Todo tiene que ser ella misma con su conocimiento que tiene. Yo creo que debe darse a querer por todo el pueblo y hacer lo que tenga que hacer para que ella misma nos gane hacia ella. Si no, pues al contrario, a las demás no la rechaza. Si no, ¿cómo? ¿Lemando la... No, pues cuando no lo debe de hacer. Debe seguir adelante como va. Está creciendo el pueblo, está creciendo más todo. Ahora sí que, pues, creciendo, pues tiene que hacer más. Eso sí. Así es como se debe de hacer las cosas. No debe negarse a nada. Hacer las cosas que se tengan que hacer y que se gaste lo que se gaste. Pues para eso sale. Ahí mismo que no saliera, pues... ¿Y también para los boletos? Bueno, precisamente estoy diciendo. No hubiera turismo. Uh, pues ahí sí. Así déjenla como está. Pero, pues, por ejemplo, en las temporadas que son temporadas buenas, aquí se llena toda la estación. Hasta la Plaza de Toros. Hasta allá está todo. Entonces, ¿por qué negarse a unas cosas que se están queriendo hacer? No debe de hacerlo. No debe negarse a nada. Pero, en fin. Una opinión muy válida y es una opinión que el pueblo está dando. Estamos intentando progresar como Guanajuato y se nos está negando esta clase de instalaciones que son muy necesarias. Aparte son entradas de aquí de Guanajuato. Para todo turismo, pues, todos los que vienen del pueblo y de aquí mismo. Yo soy de aquí, pero... Incluso nada más he venido como dos veces aquí cuando han venido mis parientes que vienen de fueras y que los traigo. Pero, pues, si están haciendo eso, pues deben de dejarlo que lo hagan. No se deben de cerrar las puertas a nadie. Y si ahí tienen para ampliarlo y hacerlo, ¿por qué lo tienen que cerrar ella? Sí, pero, pues... Respecto de que se haya cancelado. Yo creo que estuvo bien porque es más atractivo para los visitantes que se encuentren en el panteón donde se creó originalmente. Yo creo que estuvo bien que se haya cancelado. Pero ya no caben. Pues no, pero de todas maneras como que es más atractivo ir aquí al panteón donde está que por acá, por fuera, al menos para mí. Pues estoy en contra yo porque se me hace mejor que lo dejen en su lugar de origen y más que nada por el panteón porque de ahí se extrajeron las momias. O sea, ¿tú consideras que es tan excelente las condiciones del actual museo? Se tendría que apoyar más bien ahí en el establecimiento, mejorarlo. Yo creo que sí se podría hacer eso que cambiarlo y hacer más gasto en la persona. Que estuvo bien que se haya cancelado. Sí, cuéntenos por qué, diga. No le voy a contar por qué. Es preferible el deporte que un museo. O sea, si vas a otro lugar, lo primero que te preguntan es sobre las momias. Pero realmente, o sea, creo que el atractivo principal pues debe también de estar bien hecho. O sea, no es como que igual, si lo hacen grande, pero si es el mismo, la misma, pues sí, o sea, el mismo espectáculo que ven las personas, pues no tiene como mucho sentido hacer algo más grande si es lo mismo que ve. O sea, más bien como que si se va a expandir, pues que se expanda, pero también lo que va el turista a ver, ¿no? O sea, algo más que te llame más la atención pues a, literalmente. Aquí la cuestión es que, pues me reservo hasta cierto punto mis comentarios porque usted ya lo escuchó, querido televidente, la población tiene de dos caras, los que están a favor y los que están en contra. Yo se lo dejo a su consideración. ¿Usted cree que fue correcto que este gran proyecto que sí, a mi opinión, era muy necesario aquí en nuestra capital? ¿O usted considera que las actuales instalaciones son las más favorables para este principal atractivo turístico de nuestra capital? Se lo dejo a su razonamiento ahí en casita y esperemos que este proyecto sí continúe porque sí es necesario. Es una entrada muy buena de aquí de Guanajuato. Si usted va a cualquier otro lugar, lo primero que van a relacionar con Guanajuato son nuestras icónicas momias. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Mayra Vázquez.